No es ningún secreto que la relación que tiene Inés Gómez Montt con Galilea Montijo va más allá de una amistad pues hasta son comadres, porque Galilea es marina de la última bebé de Montt, María. A través de unas recientes publicaciones por parte de ambas conductoras en sus cuentas de Instagram podemos observar que se encuentran de vacaciones en Nueva York y hasta visitaron un hospital para convivir con los pequeños que se están ahí. Sin embargo, la relación entre ambas no siempre ha sido así, pues hace un par de años cuando ambas eran muy jóvenes y apenas iniciaban en la televisión, se insultaron mutuamente en plena transmisión en vivo. Inés Gómez Montt, quien en ese entonces se encontraba trabajando en TV Azteca, llamó de Ibolera a Galilea Montijo, después de que ésta insultara a Pedro Sola y le dijera, Doña Pedro. Aquí te dejamos el momento para que lo recuerdes. Lo que desconcierta a todos los seguidores de ambas conductoras es la buena relación que tienen en la actualidad pues dicen que es una hipocresía que sean tan «amigas» cuando ya hasta se dijeron «te y boleras», según el canal de YouTube de Alejandro García. Hasta este momento ni Galilea Montijo ni Inés Gómez Montt se han pronunciado al respecto, pero se espera que lo hagan en los próximos días, aunque parece que les importan muy poco las críticas pues suelen compartir imágenes de todos los buenos momentos que comparten. ¿Qué opinas de esto? Con información de Radio Fórmula y YouTube Alejandro García anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.